Cómo adornan las poringas nuestras calles, las calles de sacramento Cómo adornan las poringas nuestras calles, las calles de sacramento Re bonitas que se miran cuando pasan las troconas al momento En el campo la ciudad o a donde vayan los reciben muy contentos El respeto, la humildad y la lealtad ya los traen de nacimiento Si preguntan año 2019, diciembre ya iba corriendo Así comenzó la historia y no ha parado porque el río sigue creciendo Bienvenido sacramento, lo recibe con los brazos bien abiertos Bendecidos, qué bonito es escuchar las poringas sacramento Con un bote bien helado hay que brindar Pa' que crezca la familia más y más Y se van en caravana en las trucunas Van marcando territorio sus tantunas Siempre listos y se trata de ayudas Con ellos puedes contar Con orgullo a la familia poringuera la llevamos bien presente Desde el norte hasta donde tope el sur nos puede mirar la gente No se olviden las mujeres poringueras son mujeres bien en zonas Tan hermosas siempre vienen a apoyar cuando se llega la hora Estaba para la raza, le reitero, está su casa, no se agüite Son los chantis bienvenidos de los latinos, amigos y se siente La amistad rompe fronteras Las poringas sacramento es el ejemplo Con sus trocas arregladas van rindiendo Un tributo a sus viejos Con un bote bien helado hay que brindar Pa' que crezca la familia más y más Y se van en caravana en las trucunas Van marcando territorio sus tantunas Con respeto me despido mis amigos Ahí les dejo las poringas Me encanta el mundo ¿Qué leí...? Mez